Recrearse a sí mismo, volver a componerse. Y estos espacios son vitales para la vida del docente. No solamente para la cuestión integral, como decía Ivone, con mucha inteligencia, sino para rehacerse y encarar otra vez con pilas del año, ¿no es? Y la docencia millonera hoy da un ejemplo a la sociedad común y al resto del país lo que significa tener las puertas abiertas. Entonces, durante 16 periodos, las clases comenzaron en mis idiomas. Porque el compromiso del docente es de tal magnitud que no se soportaría creo que a sí mismo si le dejase la audizada fuera de la escuela. El pago real del docente lo que nos mueve es la esperanza de que el chico, la chica que lo tenemos ahí en el primer banco, en el segundo, en el cuarto, cuando llegue diciembre, sea una persona un poquito mejor. Tenemos esa esperanza. Y que cuando le agarre la maestra, el maestro del cuarto grado de la primaria o secundaria, no importa, o la universidad, no importa, sea un poco mejor. Y que el día de mañana la encontremos por la calle siendo una persona exitosa. Y no hablo de dinero. Hablo de éxito en la vida. De ser una persona plena y la se puede disfrutar. Que haga bien a los demás. Que haya aprendido todo ese contexto de valores. Y nos sentimos recontentos. Hay que tener siempre presente que somos vectores de la esperanza. Sabemos que en estos momentos de dificultad, donde más parece que se viene abajo y se derrumba, que el país se desgrana y que aparece la figura esperanzadora del docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!